¿Vemos qué pasa en el resto del mundo? De eso nos cuenta Soledad Agüero Sol. Sí, Patti, porque en Ecuador todavía sigue la conmoción después de que asesinaran al fiscal que estaba a cargo de investigar el ataque sobre el canal TC de Guayaquil. Y ahora están buscando, la policía, a dos prófugos que se cree que habrían participado del asesinato del fiscal César Suárez. Pero ya hay dos detenidos y que pertenecen a uno de los grupos del crimen organizado que precisamente eran investigados por el persecutor. Así se formaban este jueves los reclusos de la cárcel del Guayas, la más grande de Ecuador, en medio de intensos operativos que buscaban desarticular a algunos de los grupos armados que predominan en los penales de ese país. A esa misma hora eran detenidos dos delincuentes, presuntos responsables del asesinato en plena calle del fiscal contra el crimen organizado César Suárez. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. El gobierno a la cabeza y sus autoridades, Fuerza Armada y Policía harán frente a esta situación, a este verdadero flagelo. Pero no nos van a milanar estos actos de violencia. Desgraciadamente la situación es difícil, compleja. Un diagnóstico compartido con una solución que tarda demasiado en llegar en un país que hace solo nueve días vivía una jornada de incontrolable violencia a manos de los grupos ligados al crimen y al narcotráfico. El día en que 13 personas entraron a un canal de televisión y tomaron como rehenes a periodistas, camarógrafos y otros trabajadores del canal TC Televisión. Ese mismo episodio es el que indagaba al fiscal asesinado. Ya había interrogado personalmente a los 13 detenidos quienes le habrían comentado cómo planearon el asalto. Este miércoles la pantalla que se vio interrumpida por ese dramático hecho narraba así la muerte del persecutor. El fiscal César Suárez, quien manejaba casos de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada, fue asesinado esta tarde en la ciudad de Guayaquil. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia. El ataque ocurrió alrededor de la una y media de la tarde en una zona ubicada al norte de la ciudad. Su auto, que quedó junto a una vereda, tenía decenas de impactos de bala. Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue en investigaciones. El trabajo de Suárez se centraba principalmente en seguir el crimen organizado transnacional, además de casos de corrupción. Los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. En medio de una lucha contra el crimen organizado, que sigue sin poder evitar muertes como la del fiscal Suárez, el gobierno insiste en que pondrá mano dura. Novoa informó que se ha detenido a 1.753 personas e incautado 1.300 armas. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y seguimos revisando informaciones internacionales junto a Soledad 1. Sí, Pati, vamos a cambiar ahora de tema para irnos hasta el Reino Unido porque existe mucha preocupación por el estado de salud de la princesa de Gales, de Kate Middleton, que hoy día recibió la visita de su esposo, el príncipe William, pero no se conocen todavía los detalles de la operación abdominal a la que se sometió y que la va a mantener fuera de sus labores reales por tres meses. Luego de que el Palacio de Kensington anunciara este miércoles que la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal y actualmente continúa en recuperación, los detalles y la razón de esta intervención no fueron revelados, lo que ha provocado amplias especulaciones. La operación resultó exitosa y se espera que continúe en el hospital por entre 10 y 14 días más, antes de regresar a su hogar y continuar con su recuperación. Según las indicaciones médicas actuales, es poco probable que regrese a sus deberes públicos antes de la Pascua. Así comienza el comunicado oficial, que luego advierte que no se entregará más información si no es realmente importante. Los rumores sobre la razón de su operación no tardaron en aparecer, especialmente por el largo tiempo que permanecerá en la London Clinic antes de volver a su casa en Winster. Según lo que se ha podido recapitular entre estos días, es ella quien pidió estar unos días más en el hospital para poder descansar un poco tanto de lo que viene con sus funciones reales como también de la opinión pública y de estos mismos rumores. Desde Kensington han informado que la intervención no está relacionada con un problema de cáncer y que la princesa de Gales tampoco fue llevada de urgencia al hospital. La princesa ya fue visitada por su esposo, el príncipe William, pero pidieron respeto por la privacidad de sus hijos y familia. La noticia no ha estado libre de controversias, principalmente por el largo tiempo que estará ausente de sus deberes reales. Esto no es todo, ya que el rey Carlos III también se someterá la próxima semana a una intervención médica en la próstata. También se espera que el príncipe William posponga sus compromisos para estar presente en la recuperación de su esposa y ayudar a cuidar a sus tres hijos. Se suma finalmente también lo que va a pasar con el rey Carlos, entonces lo que dice el protocolo también es que William, el príncipe de Gales, tiene que estar acompañando literalmente a su mujer durante todos estos meses que quedan de aquí a Semana Santa. Por lo tanto lo que viene ahora en el Reino Unido es que se quedan sin las tres principales cabezas de la realeza para las funciones oficiales y protocolares. Posponiendo incluso dos viajes internacionales que el matrimonio tenía previstos para la primavera, incluyendo su primera visita a Italia, donde irían a reunirse con el Papa Francisco. La última aparición de la princesa de Gales en público fue en Navidad, lo que ya abre interrogantes sobre su larga ausencia. Bueno, Pati, y esto que vamos a revisar a continuación es algo que ya les habíamos adelantado al inicio del noticiero y que tiene que ver con los efectos que están detestando las tormentas invernales en Estados Unidos. Un sistema frontal que se ha extendido por varios días, que ha dejado por lo menos 40 fallecidos y con accidentes como el que ocurrió hoy en el aeropuerto internacional de Rochester, en Nueva York. Veíamos recién en la imagen un avión, un avión de la compañía American Eagle, que se había salido de la pista por las condiciones climáticas. Fue un accidente que ocurrió durante el aterrizaje del avión, un avión que iba con 50 pasajeros y tres miembros de la tripulación, que por las condiciones de hielo y de nieve termina resfalando sobre la pista. Todas las personas que iban a bordo fueron evacuadas sin que ninguna persona resultara herida. Pero lo cierto, Pati, es que una de las características de este último sistema frontal ha sido los problemas que ha habido con los desplazamientos, ya sea en carreteras, con varios accidentes de tránsito. Gran parte de las personas que han perdido la vida han sido precisamente por accidentes de tránsito y que eso también ha obligado a tener que tomar algunas medidas en los aeropuertos, principalmente cancelaciones de vuelos por las malas condiciones climáticas. Que solo le tengo la impresión que, bueno, esta es una fecha en la que usualmente se desarrollan este tipo de fenómenos en Estados Unidos, pero al parecer ahora son mucho más intensos, o por lo menos lo que tiene que ver con la sensación térmica, también muy complejo para las personas que están enfrentando esto, a diferencia de lo que pasa en otros años, ¿no? Sí, por ejemplo, en Nueva York hace dos años que no caía nieve. Bien, tú hablabas además de la sensación térmica, menos 57 grados bajo cero es lo que podría sentirse en los próximos días en estados como Dakota del Norte, y ya se han entregado algunas cifras que dicen que dentro de los próximos días el 75% de Estados Unidos va a experimentar temperaturas bajo cero, y con algunas de las ciudades, como es el caso de Chicago o de Washington, que están bajo alerta. Aparte ahí de los registros que les mostramos, mostraba por ejemplo el lago Michigan, en Chicago completamente congelado por la cantidad de nieve. Ahí estamos viendo parte de esos registros y con un nuevo frente frío, además que se viene ahora durante el fin de semana, va a ser más intenso, pero se espera que llegue durante esta noche, especialmente en las zonas del centro y del norte de Estados Unidos. Vámonos ahora hasta el espacio con la primera misión europea privada que despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional. Esta es una misión que fue bautizada AX-3 y que es la tercera que organiza una empresa estadounidense, la empresa Axiom Space, que lo realizó todo esto en conjunto con la NASA y a bordo además de un cohete de SpaceX. Y con cuatro pasajeros europeos a bordo, entre los cuales está Patti, el primer turco en ir rumbo a la Estación Espacial Internacional, y que ahí van a realizar distintos experimentos científicos. Cada vez más vemos este tipo de viajes privados ahí al espacio. Soledad Güero, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias a ti, buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos de...